¡Suscríbete al canal! Mire, empecemos con una frase impopular, Antonio. Ni el Cali era tan malo cuando perdió con Tolima, ni es tan bueno por haberle ganado a Santa Fe. El que sí es muy bueno tanto en la derrota como en la victoria es Camilo Vargas. Sí, Camilo Vargas es prenda de garantía. Súperlativo Camilo Vargas. Y hay que tener arqueros que marquen diferencias. Que en total digo una cosa, ¿no? Señor. Ya va siendo hora de que en serio lo miren como posible titular de la selección. Arquero número uno. Sí. De la selección colombiana de fútbol. Es que ya con minutos es otra historia, ¿o no? Exactamente, claro. Con continuidad y demás y todo eso. Mire, Independiente Santa Fe, sin entrar en demasía en el terreno cardenal, pues presentó un equipo muleto, por decirlo de alguna manera. Que jugó bien. Y que tenía la cabeza puesta en otro lado, a nivel continental, ¿sí? Eso no es culpa del Cali. Pero jugaron bien. Sí. Santa Fe jugó bien. Claro, pues sí. Camilo Vargas fue figuras porque Santa Fe hizo algo bien. Claro que sí. Pero Deportivo Cali, con ese gol tempranero a los seis minutos de Kevin Balanta, puso el partido con sus condiciones y en el escenario ideal para los equipos de Gerardo Peluso. Sí, a Solísa hay que mandarle un agradecimiento, una carta de agradecimiento, un CD, alguna cosa, unos chocolates. Un CD. Sí. Un CD de... Sí, de algo. De algo, sí. De rock en español, bueno. Sí, de los piojos, alguna cosa. Sí, sí, sí. Mire, Deportivo Cali, le siguen llegando. Es cierto y de eso ya hemos hablado hasta la saciedad. A ver, otra vez, Magnelli y Benedetti juntos no generaron mayor cosa. Oiga, me acordé de usted. El partido se puso en un escenario y ¿qué pasó? No, me acordé de usted, pero es que los ponen lejos. Si los ponen lejos, pues no, pues si los vas a poner, hay que juntarlos. Juntarlos más, pero entonces se van a juntar más las marcas también. ¿Se acuerda de lo que hablamos la vez pasada? Pero es que juntarlos más, acuérdese, es que Peluso no ha visto los partidos de Magnelli en la selección en Barranquilla. Ajá. Magnelli arrancaba casi que desde el centro del campo. Era un primer pase desde el centro del campo, al lado de los volantes de marca. ¿Hace cuántos años estamos hablando? Ah, cuatro años, pero es que tiene que ser lanzador. No, pero ¿y la movilidad dónde la deja? Sí, pero es que tenía que parar, mirar y lanzar y eso lo hace muy bien Magnelli. Lo hace muy bien Magnelli, pero con un equipo como Independiente Santa Fe, con los espacios tan cortos, es muy complicado. Cierto. Siguió insistiendo, comillas, Gerardo Peluso con Jason Angulo, pero esta vez como lateral derecho. Cierto. Ahí sí era importante Angulo porque en pelota quieta Santa Fe es un equipo peligroso, pero con Darwin Andrade en el lateral izquierdo el equipo se equilibró bastante bien. Claro que sí. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, cosas del azar, ¿no? Se retira Magnelli por lesión del partido y llega el otro gol de Deportivo Cali. Sí. De John A. Un golazo por lo demás importante. Dani Rosero no fue titular con el equipo Deportivo Cali, estuvo Juan Sebastián Quintero, digamos que eso lo sintió un poco el equipo azucarero, pero estaba con una oportunidad única Deportivo Cali. Creo que esta va a ser una racha importante porque ha tenido dos semanas largas de trabajo, no ha tenido Copa Sudamericana, no está en la Copa Águila. Entonces es momento de recuperar los puntos por fuera. A mí sí me parece muy raro que el Cali, un equipo de peluso, que se graduó en Bogotá con Santa Fe de técnico ultradefensivo, pero muy buen técnico en la materia táctica, defienda mal. Porque es que tiene un técnico que sabe de eso. Sí, claro. Entonces uno dice, bueno, todos son los jugadores. ¿Qué pasa? Es que también esa primera línea de volantes a veces deja expuestos a los centrales de Deportivo Cali. Y mano a mano pues tiene la ventaja que tiene la pelota. Sí, efectivamente. Y también Deportivo Cali es un equipo que puede que tenga la posibilidad de esperar y de contragolpear, pero la eficacia también le pasa factura. Contra Deportes Tolima falló tres, cuatro opciones de gol, clarísimas. Y si hubiera metido todas esas, no estaríamos hablando de las falencias, perdón, no falencias, no. Que es diferente, sí. Sí, muy diferente. Las falencias defensivas del Deportivo Cali. Porque un equipo que marca dos, tres goles, pues obviamente es más difícil de atacar. Y al final no recibió goles, ¿no? Tampoco es que nadie lo haya goleado. Eso es importante, el cero en Deportivo Cali, que eso hace rato no pasaba. Sí, sí, sí. Hace rato no pasaba en el equipo azucarero. Pero bueno, tiene muy buenas oportunidades el Deportivo Cali a recomponer el camino. ¿Tiene nómina? Sí, sí que tiene nómina. Sí, claro. Ha tenido ya descanso, ha tenido respiro. Pero digamos no Gerardo Peluso, porque Gerardo Peluso siempre en la ciudad de Cali, con todo respeto para los colegas de Cali, lo van a criticar, gane o pierda. Ah, no, sí, pero pues en Cali... Sí, Cali es una historia totalmente diferente. Pero también está bueno que sean exigentes, es que ser exigente también es bueno. Sí, sí, sí. Por supuesto con su debida medida y tal y la cosa. Ahora venga, le pregunto algo. A ver. ¿Magneli cómo siguió? Magneli no está para el fin de semana con Patriotas, es un jugador al cual hay que darle la recuperación del caso. Uno no sabe cómo evolucionar, o sea, perfectamente se pierde 15 días o se pierde un mes. No, es guince rodilla, ¿no? Sí, efectivamente. Es guince rodilla. Y hay que esperar también porque, bueno, independientemente del rival en la Sudamericana, habrá partido en Bogotá, no hay desplazamiento largo, yo creo que Magneli Torres va a quedar preservado para ese tipo de partidos. Entonces, es la oportunidad para Nicolás Benedetti, para Didier Delgado y otra vez para John Eison Mosquera. Eso es lo que le gusta a usted. A mí sí me gusta verlos juntos, no han funcionado, pero... Pero, ¿cuál es la obstinación de todos por ver a Magneli y Benedetti juntos? Es que la verdad no entiendo, porque los han puesto y no han funcionado. Le digo qué es. ¿Usted qué espera de ellos? ¿Generación de juego? La pelotica al piso, generación de juego a través de toque corto, toque corto y toque largo. Una cosita diferente que buscar al extremo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Pero esto ya es claro, no tanto desde la óptica del Deportivo Cali, es viendo todo el bosque. En este bosque tenemos un fútbol este semestre en el que el tipo que medio sabe la tira para un costado, el que está en el costado recibe, clara la cabeza al piso y se va para adelante hasta que llega al final y levanta un centro a ver cómo sale. Porque nadie tiene más de un jugador para poner la pelota al piso. El Cali tiene dos. Entonces uno sí espera verlos. Bueno, y el paladar del hincha del Deportivo Cali históricamente está acostumbrado a eso. A eso, a poner la pelota al piso. Es que si usted tuvo en su equipo a Valderrama, a Redini, a Núñez y es un tipo de 40 años, pues está acostumbrado a eso y lo que quiere es ver eso. ¿A usted le parece que Sant está para ese tipo de juego? A mí me parece que no. Sant es un tipo para aprovechar. Sant no es... Es de área. Sí, pero tampoco es que sea pues un pica piedra que solo se levanta, salta y cabecea. No. Él pivotea bien, por ejemplo. Sí, 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 la lucha. Hace buenas diagonales, él quita la mano. Es un tipo muy inteligente. Mire, yo le compro esa idea de Benedetti y Magneli junticos, pero en un 2-2. O sea, con Sant acompañado. Sí, pues, por ejemplo. Porque a veces Sant, fácilmente referenciado por dos agueros centrales. Sí, también. Y pues obviamente los volantes de marcas se acercan a referenciar a Benedetti y a Magneli Torres. No sé qué tan buena idea sea. También puede ser. A mí me gusta mucho el juego por las bandas, si usted se ha dado cuenta. Sí, yo sé que le gusta mucho el juego por las bandas, pero es que a mí me gusta, es como una opción. Pero no como algo fundamental. Sí, porque es muy fácil. Usted le pone ahí un 4 en la segunda línea y listo, hasta llegaron los extremos. Le pregunto, otro que puede tener juego, más allá de que va por un extremo, pero que se sabe juntar. Carbonero. ¿Qué sabemos de Carbonero? Bueno, Carlos Carbonero, acondicionamiento en la parte física, igual Deportivo Cali se está jugando unos partidos finales. O sea, cada partido para Deportivo Cali es una final, pero puede aprovechar esa coyuntura de la Copa Sudamericana en unos cuantos días. Claro. Para comenzar a recibir minutos. Es que hay talento, uno sabe que Carbonero ya lo vimos, tiene mucho talento. Además está en un equipo como Deportivo Cali, que tiene todas las condiciones dadas para trabajar en una tierra cálida, con unos compañeros también importantes y tiene una competencia ahí en la cantera que también no le permite dormirse nunca. Pero con total. Ahora, sí sorprende que todavía no sea titular indiscutido, pero es que cómo va a sentar usted a John Aison Mosquera, que marca sendos golazos. Muy bravo. Y cómo va a sentar usted a Didier Delgado, que le da profundidad y le da también centro y también le da diagonales de afuera hacia adentro. No sé si Carbonero le dé eso. Sí, no está fácil. Pero es que usted, ¿dónde ubicaría a Carbonero? Yo lo ubicaría... Él es un ocho. Sí, yo lo ubicaría a espaldas de Sand, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pero ese puesto tiene dueño. Uno, uno, dos. Bueno, pero hay una variante posible de alguien que sabe jugar con la pelota. Pero es que usted me está pidiendo a Carbonero. Me está pidiendo a Magneli y a Benetti. ¿Usted se imagina a Carbonero, Benetti y Magneli juntos? ¿Cómo va a hacer eso? Yo sería muy feliz en mi equipo con esos tres, pero si los pongo juntos. ¿A los tres? Sí, a los tres, hombre. ¿Y usted dónde pone a Carbonero? ¿Y Magneli qué? Es que ese es el problema. Yo pongo a Magneli al lado del volante de marca y pongo a Carbonero a juntarse un poquito con Benetti. Ahí quedan esos cuatro volantes y, claro, tocaría acompañar a Pepe Sante. Tendría menos marca, pero tendría tenencia de pelota. Bueno, que Carbonero y Magneli no se junten no es culpa del técnico. Es también la coyuntura del partido, porque el técnico hace ejercicios, hace repeticiones, hace también todo tipo de prácticas durante la semana para que se junten. Y si los pone titulares es porque durante la semana en las prácticas se juntaron y los vio bien. El técnico es él. Yo solamente le digo a Peluso que si quiere que la gente se enamore del equipo, hay que poner a los que saben con la pelotica. El sábado viene una linda oportunidad contra Patriotas de sumar de a tres y ahí queda eso listo. Que el equipo se enamore y si no clasifica y el equipo enamora. No, no es que no enamora y que son las dos cosas. Yo prefiero que clasifique. Yo preferiría las dos. El Cali tiene con qué hacer las dos. El Cali tiene con qué hacer las dos. Todos los equipos tienen con qué hacer muchas cosas, Antonio. Ah, sí, sí. Y además desde aquí es tan fácil todo. Juan Pablo, gracias. Bueno, a usted gracias. Que se vaya bien. Chao. Chao. Chao.